Coronado como el animal más valiente del mundo por el libro de los récords Guinness, el tejón de miel ha agarrado ya bastante popularidad en el mundo, por haber videos de cómo este animal es capaz de ahuyentar a una manada de leonas, o inclusive no tenerle miedo a una manada de hienas carroñeras. Llámenme loco, pero para mí es un animal que para su tamaño no es nada normal. Se supondría que por ejemplo para un león algo tan pequeño ni siquiera sería una comida diaria, sino que un pequeño aperitivo, sin embargo esto no es así. El tejón de miel es un valiente animal que siempre le dice algo a los depredadores, hoy no. Hola compitas amantes del misterio y del mundo animal, yo soy Daniel, su compita favorito, y bienvenidos a un nuevo episodio de la fuerza y el poder detrás de algún animal. Es hora de que te pongas cómodo para que disfrutes del poder que hay detrás de un tejón de miel. Está de más mencionar que te invito a que te suscribas y que actives la campanita, pero una vez dicho todo eso, comencemos con el video. Estos pequeñines que a simple vista se ven indefensos y una presa fácil, no solo en su día a día enfrentan leones, quepardos o hienas, sino que inclusive son inmunes al veneno de algunas serpientes. Y no es que precisamente tenga un sistema inmune impresionante, sino más que nada tiene algo importante. Y sí, una piel tan pero tan gruesa y dura, que las picaduras de abejas o serpientes ni siquiera pueden penetrarlo. Podría decirse que prácticamente tiene una piel blindada. Algo que hay que entender en este animal es su comportamiento, porque hay demasiados mitos sobre este. Es una criatura intrépida y muy agresiva. Si se siente amenazada, puede ser algo explosiva. Sin embargo, su naturaleza es solitaria y algo tímida. Suele medir unos 85 centímetros de longitud y a lo mucho pesar unos 30 centímetros de altura. Pesan hasta 15 kilos y son los príncipes de África y Asia. Es curioso, ¿no? ¿Cómo es que un animal tan pequeño y poco pesado se enfrenta con los reyes de los mamíferos u ofidios? El tejón de miel. Es audaz y no duda la hora de pelear contra osos, leones, tigres, hienas e inclusive con humanos. Porque se sabe que tienen las ganas de ganar. Este omnívoro animal se alimenta de pájaros, plantas y serpientes. Tiene una clara ventaja por obvias razones. Inclusive si son envenenados o mordidos, bastaría con que durmiera un par de horas para que pudiera purgar el veneno o curarse las heridas por su cuenta. Así seguiría con su vida tranquilamente. Ingire todo lo que encuentra e inclusive en algunos países de Medio Oriente, se dice que estos animales desentierran cuerpos de humanos de panteones para saciar su hambre ya que hay poco alimento. Y no solo esto, sino que a veces hasta se comen a sus propias crías. Y sí, si queríamos razones para darle una reputación de miedo a este animal, creo que ha logrado darnos un verdadero miedo. Además de todo lo que ya te he comentado, el tejón de miel tiene buenos métodos de defensa, como por ejemplo su defensa odorífera. Resulta que este mamífero tiene dos glándulas de olor grandes que se encuentran en el ano. Y además de jugar un papel importante para marcar su territorio, actúa como mecanismo de defensa para cuando se ven amenazados. Resulta que al sentirse en un serio peligro a través de estas glándulas, liberan un olor tan pero tan fétido que podría hacer desmayar a un ser humano. No solo esto, sino que como cereza del pastel, cuentan con unas garras y dientes tan largos, fuertes y afilados, que con un simple rasguño podrían destrozar el caparazón de una tortuga. Si eso no nos dice ya el poder que tiene, no sé qué quieren escuchar. Ahora que dicen si pasamos a ver un poco de acción del tejón de miel, para animar el ambiente del video. Número 1. Tejón de miel contra serpiente. Quizás no es el ejemplar de víbora más fuerte del mundo, pero es interesante que mires la relativa facilidad con el que la devora. Podrían morderlo e inyectarle veneno a infinidad de ocasiones, y este animal jamás cedería. Número 2. Tejón de miel contra leopardo. Aquí tenemos un claro ejemplo del por qué no debes meterte con un tejón de miel, pero mucho menos con una madre. Este leopardo estaba al acecho de la cría. Cuando la madre se dio cuenta, no dudó en interferir. Finalmente, el felino manchado no tuvo otra opción más que salir corriendo, porque sabía lo que le convenía. Número 3. Tejón de miel contra leones. Lo lamento por la calidad del video, pero creo que eso no es lo más importante. Lo mejor es que nos centremos en ver cómo el tejón de miel no le tiene miedo absolutamente a nada. No le importa en lo más mínimo que se encuentre frente al segundo depredador más sanguinario de la tierra. A él no le importan ni los títulos, ni el poder, ni la nobleza de ningún animal. Nunca dudará en defenderse de algún depredador que quiera pasarse de listo con él. Número 4. Tejón de miel contra leonas. Las encargadas de llevar comida a la manada fallaron en esta ocasión, ya que el tejón de miel no dejó ni siquiera que se le acercaran por un momento. Es curioso cómo responden las leonas ante cada gruñido del pequeño animal. Ya saben lo que les conviene y a pesar de ser insistentes, siempre que el animal muestra carácter hostil, retroceden las leonas. Inclusive al final salen corriendo. Número 5. Tejón de miel contra hienas. Las hienas son considerados animales que cuando están en clan nada se les escapa. Pero esta ocasión son humilladas por un simple tejón de miel. Número 6. Tejón de miel contra pitón. Hasta en los últimos momentos el tejón nunca dejó de luchar por su vida. Sí, tuvo ayuda, pero eso no importa. Logró salir con vida de uno de los depredadores más peligrosos del mundo. Esta serpiente es la segunda serpiente más grande y poderosa de nuestro mundo. Cuando esta estaba a punto de asfixiar al tejón, dos chacales llegaron a su rescate. El tejón pudo zafarse de los enredados de la pitón y salió victoriosa para después cazarla y tener un buen festín. Número 7. Tejón de miel contra tortuga. Seguramente dirás que las tortugas no son un animal poderoso. Y sí, quizás no sean las más agresivas, pero tienen un caparazón exageradamente blindado. Fuerza, inteligencia y coraje se necesita para poder romperlo. Y son todas las características que tiene el tejón de miel, pues ve cómo lo rompe con relativa facilidad. En fin, compitas amantes del misterio del mundo animal. Espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún próximo video. Yo soy Daniel de Misteriópolis. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal!